En Noticias Caracol, el periodista es usted. Este reporte nos lo envía Jeremías Andrade, desde zona rural de Villa Garzón. Esto es en el Putumayo. Su preocupación es por un río que se desvió y amenaza varias veredas de esa localidad. Quiero dar a conocer la problemática del río Guineo, que amenaza sobre todas nuestras fincas y toda la vereda como tal. Vean, mostrando estos cauces que desembocan directamente a la escuela. Vean nuestros cultivos potreros. Antes el agua pasada era por allá. Y vean, tiene más o menos una extensión casi de un kilómetro. Así nos ha tocado trabajar a la comunidad. Con las manos, haciendo jarillones para que no nos dañen nuestros cultivos. Esperando respuestas de las autoridades gubernamentales. Para Noticias Caracol, el periodista soy yo. Gracias Jeremías. Y en Girón, Santander, los habitantes del barrio Brisas del Campo están desesperados por las basuras. René Rueda reporta. En Noticias Caracol podemos denunciar desde Girón, Santander, la problemática de la recolección de aseo de la urbanización Brisas del Campo y barrios vecinos. También podemos ver el deterioro del alcantarillado por la recolección de los carros del aseo. El incumplimiento de la empresa Caralimpia, se le hace un llamado a la doctora Rocío Vera para que cumpla con la recolección. No pasa los días indicados a recoger y se están presentando brotes de enfermedades y multiplicación de roedores. Desde Girón, Santander, René Rueda, el reportero soy yo. Y desde Villavicencio, César Cisneros nos envía estas imágenes que ustedes van a ver. El video registra el drama que hay con mucha frecuencia en las instalaciones de la EPS Café Salud de esa ciudad. Dice el televidente que cada vez que va a pedir citas, tratamientos, medicamentos u otros servicios médicos, se encuentra esa misma imagen, esa congestión. Los usuarios como él están exigiendo a la entidad que les mejore las condiciones del servicio de salud. Recuerde que usted también puede hacer su propio video si tiene problemas con los servicios públicos, con las señales de tránsito, con la infraestructura vial, puentes, calles, si tiene algún problema con mascotas de sus vecinos o cualquier otro hecho grave al que las autoridades no le están prestando la atención que afecta a su comunidad. En Noticias Caracol estamos de su lado. El periodista es usted y nosotros su canal.